Cambiamos de tema, nos metemos en la actividad deportiva y social también, hoy está de aniversario, está cumpliendo 68 años el Club Luján, un club Luján que tiene muchas actividades, pero para conocer más detalles está nuestro compañero Nicolás Pizasich para llevarnos más detalles. Nico, te escuchamos, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes Nico, buenas tardes para Nancy y también para todos los compañeros ahí en el estudio. Un día bastante complejo, con mucha precipitación, mucha lluvia, está totalmente nublado, continúa la precipitación presente. También le comentamos a todos ellos, porque recién mencionaba sobre ciertas actividades, porque nosotros nos encontramos acá en el Club Luján, 68 años de vida, una locura, con tensión total a muchísima gente, a muchos chicos también, varias disciplinas deportivas. Para eso vamos a dialogar nosotros con Hugo Peñalosa, el presidente de esta institución, para que nos brinde más información. 68 años de vida, Hugo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia del Canal 7. Para nosotros una alegría enorme, felicidad, por ahí un poquito de tristeza por el día, ¿cómo está? Teníamos diagramado y planificado varias actividades dentro de la pileta, con grupos de música, con animación del payaso Patatón, pero bueno, el clima es así, Jujuy es así, la verdad que Jujuy es hermoso y no lo cambia por nada. El club, de todas maneras, va a festejar el cumpleaños del día de hoy. Vamos a hacer un agasajo con los ex dirigentes, con gente que quiera el club. Y bueno, lo esperaremos a ellos, estaremos acá y seguramente la semana que viene vamos a hacer el festejo final. O sea que las actividades de hoy se postergan para la semana que viene, si es que el tiempo sigue acompañando. Sí, la actividad de hoy seguramente va a ser para el viernes, sábado, la semana que viene. Esperemos que el tiempo nos acompañe, y si no nos acompaña, esperaremos que salga el sol y bueno, lo mismo, de todas maneras vamos a festejar, vamos a hacer algo muy lindo para el club. Claro, porque la idea era festejar dirigentes, la gente que forma parte también del club Luján, los chicos, que iba a estar habilitada la pileta también. Sí, la idea era hacer un festejo general, no solamente para los chicos del club, sino para todo el barrio, para los barrios aledaños, invitamos a todos los centros vecinales para que se acerquen al club, íbamos a hacer sorteos, había premios, animación, pero sobre todas las cosas era pasarla bien, que los chicos estén contenidos dentro del club, que sea un día de mucha felicidad. Claro, ¿cuáles son las disciplinas que brinda el club Luján? Nosotros tenemos fútbol, básquet y volei, y tenemos deporte adaptado, son disciplinas que venimos trabajando muy bien. El 2023, la verdad que fue un año muy bueno para nosotros, dentro de lo deportivo. Los chicos llegaron a las instancias finales, agradecidos a los profes por el laburo que hicieron todo el año. Sé que por ahí hay algunas cosas que te complican, pero bueno, los profes le metieron todas las ganas y salió muy bien. Bueno, hace rato me comentabas que por el momento están en receso con el tema de las disciplinas, pero ¿cuándo vuelven a entrenarse los chicos, a decir presentes acá en el club? Los chicos ahora están en Colonia, los chicos, el sentido de pertenencia que les generamos y la identidad, hacen que vengan a la pileta, que estén todo el tiempo preguntando, que vengan, que se den una vuelta. Pero la actividad en sí va a empezar después del carnaval, seguramente el 15 de febrero. Estamos diagramando, nos juntamos esta semana con los profesores. El 2024 va a ser un año lleno de planificación, porque la idea es esa, seguir creciendo. El 2023 fue un año muy bueno, pero el 2024 vamos a intentar que sea mejor. Colonia de vacaciones, ¿qué tal la convocatoria? Los chicos felices, me imagino. Sí, la Colonia nuestra es muy inclusiva, intentamos decorar lo mínimo posible, lo que sea justo para los chicos. Más que nada, para que estén acá, saben de la contención que generamos nosotros, del trabajo que hacen los profes. Tenemos un coordinador y ocho profesores, que la verdad que nos sacamos el sombrero por la cantidad de chicos que hay en el club y la atención que le dan ellos. Sentido de pertenencia, identidad pura. Los chicos disfrutan acá de las instalaciones del Club Luján, de la pileta, las canchas. Y solamente es como que están acá contenidos, pero también hay otras actividades afuera, ¿no? Sí, 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 la idea de la Colonia nuestra es esa, estar dentro del club, generar esa identidad, ese sentido de pertenencia para que los chicos se sientan parte del club. Trabajamos mucho en ese tema, la verdad que soy un convencido que la única forma que los chicos estén acá en el club es generando ese sentido de pertenencia, generar una identidad con la indumentaria deportiva, que es lo que te genera que sos del club. Y bueno, como me decías vos, están todos los chicos acá incluidos, pero también tenemos salidas. La Colonia hace el cierre el 2 de febrero con un campamento en la ciudad del Carmen. Esperemos que el tiempo nos acompañe también, si el tiempo nos acompaña tendremos que hacer el cierre acá en el club. Va a ser un 2024 con mucha planificación, ¿no? Se vienen también para renovar las instalaciones, algo que me comentabas y creo que es algo muy positivo para el Club Luján. Sí, nosotros trabajamos todos los años, no solamente en los deportivos, sino también en lo que es gestión y en la dirigencia. Firmamos un convenio recientemente para que nos hagan la cancha de césped sintético. Ya empezaron las obras, están haciendo la nivelación de la cancha, seguramente que para el inicio de la escuelita de fútbol la cancha de sintético ya va a estar. Para nosotros es una alegría enorme, sabemos lo difícil que es hacerlo, la inversión es muy grande, pero bueno, ya estamos, estamos encaminados y con eso vamos a mejorar mucho, ¿no? Aparte se vienen obras para un nuevo gimnasio, para las canchas de fútbol tenis. Sí, sí, dentro de lo que es el césped sintético vamos a tratar de hacer unas canchitas de fútbol tenis, más que nada para el calentamiento de los chicos y para que tengan un espacio más ahí dentro de lo que es el predio del club. El gimnasio, la verdad que para nosotros es un sueño, pero hay un profe que lo está abriendo, esperemos que, seguramente va a haber beneficio para los socios y para los chicos del club, van a haber becas, vamos a generar esa beca deportiva que todos los años lo hacemos. Y después también, bueno, estamos viendo a ver cómo podemos hacer de climatizar la pileta. Hay gente interesada que quiere invertir en el club y bueno, lo charlaremos, veremos. Hugo, que sea un 2024 mucho éxito y felicidad de 68 años de historia, no es muy poco, ¿eh? Sí, la verdad que son muchos años, muchos años, mucha historia acá en el club, mucha gente que pasó. Hoy hacemos reconocimiento y agasajo a personas muy representativas del club. La verdad que si lo nombrás no tenés tiempo, son muchos, mucha gente, mucha historia, mucho trabajo, mucha gestión. Y bueno, de mi parte agradecer a los profes, a los papás que confían en nosotros, a los dirigentes, a los exdirigentes y a toda la familia Granate. Ahí estábamos dialogando con el presidente, con Hugo Peñalosa, presidente del club Luján, 68 años 2. De vida cumple el club en la jornada de hoy. Estaba previsto una actividad muy divina con los chicos, con público en general, con los profes, con la dirigencia. El tiempo no acompaña, lamentablemente iba a estar habilitada la pileta también. Iban a haber grupos musicales, un show especial para poder compartir. Solamente se hace un brindis entre dirigentes actuales, exdirigentes, y esta actividad se posterga para el viernes de la semana que viene. Le comentamos a todos que esto se va a estar confirmando bien el tema del horario y cuáles van a ser las actividades. Obviamente si el tiempo continúa, si es que acompaña, no si es que hay sol, porque si hay precipitación va a estar bastante complicado, Nico. Nico, una última para que le consultes al presidente, a Hugo. ¿Cómo están funcionando con la pileta? Porque sabíamos que hay algunos beneficios para los chicos también, para los socios. Digo, ¿cómo funciona la pileta las veces que la pueden utilizar? Porque la verdad es que ha sido hasta ahora un verano muy lluvioso. Sí, Hugo, te hago una consulta. Hace rato me comentabas que la pileta, el uso de la pileta por la mañana es exclusivo para las colonias. Pero después por la tarde, ¿cómo, por ejemplo, Nico Ramona, yo o cualquier persona que está del otro lado viendo, puede utilizar la pileta? ¿Cómo es? El acceso a la pileta es público. Cualquier persona que quiera ingresar la pileta puede venir. Sí, lo que tiene que hacer es pagar la revisación médica y la entrada general. Solamente eso. Y ya podemos disfrutar de la pileta. Solamente eso. No le damos exclusividad a los socios, sino que lo único que tenemos es pileta gratis para los chicos del club. Que durante el año están acá. Es parte de lo que te decía recién, de la identidad, del sentido de pertenencia. Generarle un poquito más de contención. Y si no los chicos pueden venir a la pileta toda la temporada gratis. ¿Cuál es el horario de la pileta? La pileta abre de 15 a 19 horas. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes y gracias por estar. Ahí está, Nico. Ahí está, bien, Nico. De 15 a 19 horas, ¿no? A 19 horas. Me contaban acá los compañeros que ya están preparando la malla para ir al Club Luján. Una de las opciones que hay aquí en Capital. Muchos se preguntan, ¿dónde puede ir a la pileta cuando hace calor en el Capital? Bueno, una de las opciones es ahí el Club Luján. Gracias, Nico. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chau, chau. 68 años del Club Luján. Cumplen el día de hoy. Un abrazo grande a todos los que forman parte y los que han formado parte de este club. Que como decía recién su presidente, viene creciendo día a día y año a año.